The Family, Los Tres Pilares, Bien, Más Móvese, 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 Móvese Báilalo, Oscaralo, siéntalo, me deja no aquí mamá Recostalla, la cosa no falla, sé lo que tú quieres, solo démosle batalla Recostalla, tu cuerpo en la playa, sé lo que tú quieres, solo démosle batalla Quiero una noche contigo, mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar, dale ponte suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar, dale ponte suelta y no lo pienses más Cuento, mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Aguí bien, machiado! ¡Jalí del frente, luego! ¡Vamos, acá! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!